En el balance de este domingo, Protección Civil reportó un total de 610 atenciones entre lesionados, fallecidos, rescates, accidentes e incendios. Los casos más dramáticos son los fallecidos por accidentes de tránsito. Se reportaron 28, 129 lesionados y 270 accidentes. Lamentablemente tenemos que señalar que antes de las vacaciones, durante las vacaciones y después de las vacaciones seguirá siendo uno de los problemas trágicos de la sociedad salvadoreña y las conductas seguirán siendo siempre, como hemos dicho, parte de la decisión del conductor. Lo que sí se ha logrado controlar son las enfermedades gastrointestinales. Los casos han disminuido en esta temporada. Hemos experimentado hasta hoy una reducción en todos los eventos sujetos a vigilancia sanitaria, entre ellos la diarrea y la gastroenteritis, la hepatitis aguda, los casos sospechosos de polivismo, dengue, chikungunya, zika, lesiones por animales transmisores de rabia, intoxicaciones alimentarias, heridas por arma de fuego, que han tenido una notable reducción con respecto al año recién pasado. En general, el año pasado, en la misma temporada, se registraron 487 atenciones. Este año fueron 610, 123 más, un 25% de incremento. Este lunes, Protección Civil dará el informe consolidado de los casos atendidos en toda la vacación. Con imágenes de Alfredo López, un reporte de Luis Alberto López.